FAMILIAS RESCATADAS DEL MAR POR UNA CADENA DE HÉROES Una cadena humana de al menos 80 personas salvó de morir ahogada en una playa de Florida, Estados Unidos, a nueve integrantes de una misma familia que se vieron arrastrados por una fuerte corriente marina. El suceso se produjo en una playa de Panama City, en el extremo noreste de Florida, cuando la familia se vio incapaz de escapar de la resaca que los alejaba de la playa. La resistencia de la familia, compuesta por padres, hijos y sobrinos, atrapada en el mar, se iba agotando en una lucha desesperada por mantenerse a flote, pero gracias a la formación de la cadena humana no hubo que lamentar víctimas. La salvación de la familia Urs Ray completa se produjo gracias a la rápida reacción de dos bañistas, Jessica Simmons y su marido, quienes decidieron actuar de inmediato. Esta gente no se va a ahogar hoy, no va a suceder, vamos a sacarlos del agua, se dijo Simmons en ese momento a sí misma, y mientras organizaban la formación de una cadena humana desde la orilla, Simmons sacó su tabla de surf y comenzó a remar en dirección a la familia que ya desfallecía, exhausta por el agua tragada y la lucha por sobrevivir. Todos estaban agotados entre las olas, pero uno a uno, empezando por los niños, Simmons y su marido, junto con otros bañistas, lograron conducirlos hacia la cadena humana que logró sacarlos a la orilla. Bueno, pues sin duda un gran ejemplo de solidaridad y amor por el prójimo, lo cual renueva nuestra fe en la humanidad. Se despide tu amigo Tony Miscatón y que te desea un buen día.